Audio Jump Bueno Fabi, ¿Arrancando? Bueno, acá arrancando, Gabi, buen día, buen día a la gente, bueno, ahí te hicimos una invitación especial para que tengas en el programa, la pesca de Monchuelo viene muy buena, si bien quedan pejarray todavía, pero bueno, vamos a pasar un lindo día, no hay viento, preferimos en la Liroy, mucha agua, mucha agua, tenemos una mañana toda de bajante con movidas, así que muy bueno. Entonces, ¿Qué hacemos? ¿Lomo de 80, eh? Claro, este 125, agarra la cañita, agarra, 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 agarra. Es la bajada que cambiamos después. Ponemos y tenemos mucho pique, abro el cancho, saco el bag y lo pongo dentro del talcho. Facilito. Bueno. Esta es la parte que hay que atarle bien. La trampa. Sí. Que quede derechito. Bueno. Me tomó una mano, Eduardo. Acá hacemos como Eduardo. Ahí viene con otro emagrecito. No bajes tanto la caña para que peguen el ril. No voy a entusiasmar a Eduardo, eh. No voy a entusiasmar a Eduardo, eh. No vemos la calia. No viene el bagrecito. Ahí nomás Eduardo, ahí nomás. No ve cómo comió. Ahí lo tenemos Eduardo. Ahí viene Dani. Un bagrecito. Ahí tenés vos. ¿Qué vamos a hacer? Como un buen homericense, una devolución. ¿Qué es Juan Pablo? Vamos, papá. Acá venimos con Ami, con otro más. Vamos Ami, vamos. Clave fuerza ahí, clave fuerza. Hasta ahí, no recoja más. Un poquito más, pero un poquito más. Ahí quedó muerto. Acá tengo una tenaza. Vení, traí a mí. Vení, traí a mí. Bueno, acá venimos con el amigo Eduardo. Él clavó uno. Miren la cara de emoción de Eduardo. Vámonos. Día espectacular. Sábado, río. La planta Berizo. En la embarcación todavía. Dos. Ojo que tiene pugas. Ahora cuando lo levantás. Ahí lo tenemos, pegadito. Ahí lo tenemos. Acá lo agarra el amigo. Ojo las pugas, ¿eh? Bueno, ahí lo tenemos. Ahí viene. Vamos. Ahí está. A ver, Juan. Ahí está. Ahí está, Juan. Ahí está. Otra más. Ve cómo le está picando. Ve cómo le van soltando. Ahí tenemos. Tiramos el pocito, pero justo. Acá tenemos como 10 bagres en media hora, aproximadamente. Ahí lo tenemos. Ahí lo vamos. A ver, Juan. Acá tenemos el otro pescador. A mí me parece que clavó. Ahí está. A ver, Juan. Acá estamos. Día domingo. Ahora lo tenemos a Dani. Bueno gente, la verdad un día maravilloso, acá está Juan Pablo sacando pescadito, a las 12 del mediodía, la gente acá muy contenta, el día maravilloso, ahí tenemos un colega. ¡Gracias!